¿No quiere gatear, mi amor? ¿No quiere gatear tu papi? ¿Así quieres andar? ¿Así quiere andar este, mi amor? ¿Sí? ¿No le gusta gatear? ¿Dónde vas? ¿Dónde? No. ¿Quién es ese que está allí, en el reflection? ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese baby? Siéntate. Siéntate. ¿Cómo te sientas? Oh, ahí viene tu hermano. Ahí viene tu hermano. Hola, baby. ¿No? Mira a tu hermano. Mira a tu hermano. Mira. Ve, dale un besito a tu hermano. Baby Isaac. Baby Isaac. Siéntate, baby Isaac. ¿Qué quieres, mamá? A cookie. ¿O quieres cookie? Ahorita vas a desayunar. Espera, espera. ¡Estás en posición! Estás en posición. Ahora, sentarse. ¡Ey! 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 ¡Ya no te miro! ¡Dese vuelta! ¡A mamá! ¡A mamá! ¡Hola, baby H! ¿Vas a comer ya, Caleb? ¿Ah? ¿Ya vas a comer ya? ¿Sí? ¿Qué quieres comer? ¡Pan! ¿Pan con qué? ¡Pan con leche! ¡Pan con leche! Ok, mi amor. ¡Bye! ¡Bye, preciosura! ¿A quién miras? ¿A mi reflejo? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Mira. Siéntate. Siéntate, baby. ¿Cómo te sientas? Siéntese. Siéntese. No, pues, ok. Pues, siga gateando. Pues, siga. ¡Oye! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Yay! ¡You did it! ¡Yay! ¡Bubu! ¡Calem! ¿Qué quieres comer, mi amor? Ven, dime qué quieres comer. ¡Pan con leche! ¿Pan con leche? Sí. Ok. Bye, bye. Dile, bye, bye. Mira, ahí sí. I say... ¡Ay, bye, bye! ¡Oh, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Peace out! ¡Buy, bye! ¡Day bye bye! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay!